Muchas gracias, saludos. El presidente del Colegio Médico en la provincia de Espaillat también expresó su preocupación por el comportamiento de la población. Dice que por esto se podría dar en el país, no muy lejano, un repunte de la pandemia del COVID. El doctor Dagoberto Ovalle, presidente del Colegio Médico en la provincia de Espaillat, está preocupado por el curso de la pandemia del coronavirus. Pero más que eso es el agotamiento físico del personal de salud. Más que nos estamos contagiando, que nos estamos contaminando, nos estamos agotando realmente. El personal de salud, los bioanalistas, médicos, enfermeras, nos estamos cansando porque seguimos nosotros luchando, seguimos batallando con el virus. Y sin embargo, la población no muestra un arrepentimiento, no muestra como un... No nos está apoyando realmente. La gente sigue en la calle, sigue tomando alcohol, sigue saliendo, sigue no siguiendo las medidas de distanciamiento social. Realmente eso nos preocupa. Aunque admite, hay una leve disminución de casos, prevé un incremento en los próximos días. Incluso este fin de semana, la gente anduvo en la calle, en las playas, en los ríos, tomando alcohol, bailando. Entonces todo eso influye realmente. ¿Eso nos permite un aumento de los casos? Un aumento, un repunte de los casos. Hasta el momento no hemos visto esa elevación en los reportes, pero tememos esa parte, que sí realmente van a aumentar o algún repunte en el número de contagios. Pero esa situación se ha generalizado en toda la región norte. Así lo explica el secretario general del SINATRAE, donde el personal de salud asegura, sigue contagiándose. El mayor ejemplo del estado en que está la pandemia en el país. Porque eso quiere decir que Tamboril, Moca y una parte de municipios de esa provincia y de La Vega, hay un tránsito muy amplio del virus. Explica que en Tamboril esta semana, ocho enfermeras resultaron infectadas, mientras que en Moca, más de 60 médicos han sido contagiados con el coronavirus. Piden disponer pruebas masivas de PCR en toda la región norcentral, para detectar casos de COVID, tanto en la población general como en el personal de salud. En pero, médicos y enfermeras dicen esperar que con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, los casos de COVID sigan en descenso. Retorno con ustedes al estudio. Martín Espinal les informó.